La Unidad de Contraloría Social Artículo 11 La Unidad de Contraloría Social es un órgano conformado por cinco habitantes de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, para realizar la Contraloría Social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el Consejo Comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión pública, presupuestados y ejecutados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal. La Contraloría Social, su función es la de velar, verdaderamente, de todas las gestiones que se hagan o todos los proyectos que se encaminen hacia la comunidad, de velar de que los recursos sean bien manejados, que verdaderamente se hagan los trabajos como deben ser, sea una supervisión que verdaderamente se logre el objetivo de lo exigido. Esta es la Contraloría Social.